Muchas gracias gente por estar aquí, he visto en varias publicaciones que yo creo que son polémicas que se desatan debido al regreso de Asesino, al regreso de Chuty, que por mucho tiempo aún siguen siendo considerados los mejores de la historia, pero se tomaron un breve receso de la FMS y así naturalmente surge la pregunta, surge el debate que se tiene que poner en la mesa. ¿Quién es más probable que pierda puntos en su FMS? ¿Chuty o el señor Asesino? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que... O sea, yo creo que como he visto a los participantes, creo que Asesino, porque siendo que en FMS España no he visto ni que era... Se acabó la mentira... No, 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 no. Y no es un insulto Asesino, güey. o sea, no he visto a Menak en su pick, no he visto a Gazir en su pick, no he visto a por eso la gente quiere que veas a Blon en su pick, no he visto a y acá acabamos de descubrir un lobo estepario, hijo de perra güey, ¿sabes? O sea, creo que no hay nadie o sea, creo que no hay nadie de aquel lado que haya dado el salto de nivel que dio el lobo acá, ¿sabes? Es cierto. Entonces yo creo que el Chuty ya tiene muy medido por decir a Gazir que es su máximo rival y Gazir acaba de perder con Menak, güey, o sea, yo esa batalla te juro que Chuty va a salir y ja, ja, ja quieres ganarle a Dios estando en la última cena Si Chuty va a salir así, yo creo que Chuty es más probable. Chuty va a ver el verbo No, fíjate que yo honestamente sí siento que Chuty no va a perder ningún punto en esta temporada O sea, lo tengo clarísimo, güey. ¿Tú crees? Bueno, después, mira, para mí a ver, según yo he perdido contra Blon y contra Skone, ¿no? Ajá Y para mí no perdía ninguna de las dos Pero sí, para, o sea, yo lo veo así Si ellos le lograron hacer la umbrada a Chuty La umbrada Creo que Gazir se la puede hacer también, güey Pero es que siento que se le hicieron o sea, que daba la impresión que ganaban por el estilo como tan contrastante y explosivo que tienen, güey No, pues Blon juega, pues básicamente al ingenio también No es como que le ponga a rapear bien verga, güey Pero es que siento que son Siento que tanto Skone como contra Blon son burlescos, mamones y así, güey y clavan un chingo, güey Y siento que Gazir es ingenioso y ya, pero cuando blofea con los demás participantes se ve bien pero no vas a blofear con un vato de dos metros que ha ganado todo lo que tú por tres, güey Y creo que también estos güeyes tenían aunque no parezca creo que sí tenían un poquito el efecto de David Goliad y no y siento que Gazir no no sé por qué No, o sea te juro que si se enfrentan la gente va a querer que gane Chuty, güey Exactamente O sea, la gente es como Simón, ya aplaca a tu hijo, güey Ajá O sea, no va a ser como de que ah, le da un poquito de batalla a Chuty y ah, no para mí es réplica ¿Pero no crees que Gazir pueda surfear en ese mar de críticas? No No, pues, o sea O sea, me refiero a que no va a tener esa ventaja de su lado que pudieron haber tenido Scone y Blon O sea, ¿tú crees que para vencer a Chuty es indispensable que esté en la mesa del David Goliad Effect? No, es indispensable pero sí creo que puede ser o sea, que sí se necesita un factor externo Ahora voy con esto si tú me pides a huevo el David Goliad Goliad Effect y llega y llega el leñeco si para ti es indispensable ese pedo yo creo que alguien que lo tendría muy cabrón contra Chuty más con público es Menak ¿ok? y yo creo que en este momento bueno, no solo es creencia si ves los números Gazir lleva dos MVP seguidos o sea, le están puntuando más que a Chuty y aún así Menak logró doblegarlo así que yo creo que naturalmente mucha gente creería que Menak le va a ganar a Chuty lo tenemos creería que el rival predilecto para Chuty es Gazir pero con todos estos factores que ustedes me comentan yo creo que nos tendríamos que inclinar más por Menak ¿ustedes qué piensan? también creo que puede ser pero cuéntame no sé siento que pasaría lo mismo que con Bennett o sea que o sea que no me parece una putiza una paliza pero sí me parece que que Bennett nunca estuvo por arriba y que o sea más bien que Chuty siempre mostró como una soberanía una una supremacía por sobre Bennett y siento que pasaría algo parecido con Menak siento que siento que el discurso de de yo rapido y tú no puta a Chuty no le hace daño o sea siento que con Bennett le podía funcionar pero no toda la batalla y no tanto o sea y como ya lo usó Bennett pues ya ya lo desperdició pues no es que aquí también están en el problema de que están hablando a ciegas porque no han visto la batalla de Menak contra Gazir no fue ese discurso fue la combinación perfecta el balance perfecto entre rapeo bien verga y también contesto también barreo y te mando a la verga yo creo que Bennett Simón yo creo que con razón mañana nosotros haremos banda nosotros sigamos a pagar nuestra reacción para ustedes yo la vi en directo también pendejo yo creo que ay porque otra vez chinga tu madre we carnal le dije que decía hay Rogelio así we chicle oye chúpela espera pero tampoco es hablar tan a ciegas porque en la batalla que tuvieron Chuty y Mena que el Chuty sacó su modo malapaca y lo mandó a casa we en el USN pero ahí estás ahí te estás contradiciendo we porque tomas como argumento algo que ya pasó hace un chingo y aquí para decir que es más probable que Asesino pierda pones un up que tuvo Lobo Estepario hace poco es como si yo te dijera es imposible que Lobo le gane Asesino porque ya se lo verguió cinco veces la última fue aquí ¿sabes? o sea no pero yo lo que te estoy diciendo es que Lobo Estepario ya demostró esa subida de nivel a día de hoy ¿dónde está la de Mena? le acaba de ganar a Garcir hace tres cuatro días ¿cómo que dónde está? pero por pongo pendejo Lobo sí gano bien ¿dónde está? no la veo eso es lo que estoy hablando que no has visto la batalla pero tú dirías que si hay un subidón de nivel de Mena o sea que es el mejor Mena que se ha visto sí ¿por qué? no tanto porque haya subido demasiado en una rama sino que fue el balance perfecto porque una cosa es llegar con Garcir y decirle yo rapeo tú no ¿sabes? pero si le dices yo rapeo tú no y haces esa mierda y yo también la puedo hacer ¿qué pedo güey? o sea no nada más de desmerito ¿sabes? también muestro pero pues ahora ajá pregúntame güey es que siento que ah güey güey apaga esa madre como quiera no la ocupamos ya güey siento que siento que el o sea el cómo se pone Chuty es un nivel o un punto que Garcir todavía no alcanza güey por ejemplo lo que le hizo a Sara en esta última jornada es un turbopasón de verga impresionante y asqueroso güey y siento que ese nivel como de crueldad Garcir todavía no lo tiene no lo ha tenido no 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 creo yo pero la crueldad no te da más puntos güey a ese nivel a comparación por ejemplo me parece mucho más efectivo que casi que cualquier otro recurso de Garcir es que yo te hablo con números güey mi análisis va desde lo que están jueciando y cómo lo están valorando porque también no sé a sensaciones me preguntas a mí en la MVP pues claro que te digo Chuty güey por eso mismo que comentas pero Garcir sigue siendo o sea lo puntúan más güey eso es a lo que voy güey pues en la en la jornada número 2 no puntuaron más a Bennett en la primera jornada que a Chuty sí ¿no? carnal eso tiene dos años no te puedes o sea pero lo que voy es que ya pasó que puntuaron a Chuty antes y aún a su Chuty cuando se topó con ese cabrón pues le puso una con una riqueza pero sí una o sea sí le ganó por mucho pues sí yo creo que son el tipo de debates que enriquecen esta disciplina o sea puede volver a pasar pues ok pero ya nos decantamos mucho por el lado de Chuty entonces Asesino la única que ven que que podría ser o sea justificarían que es más fácil que Asesino pierda por la subida del lobo o sea solamente por eso no 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 siento que o sea no yo creo que no o sea no no soy a ver chingada madre no creo que eh nada más lobo le pueda ganar pues o sea la neta siento que si salen en su pick eh Raptor RC incluso este Skipper podrían este podrían llegar a cumplir la misión güey yo creo que ajá ese es otro punto a favor de Asesino justo lo que iba a comentar bueno a favor de creer que es más fácil que Mau pierda que aquí le veo como más variedad de posible ¿sabes? sí güey allá yo la verdad me cerraría a Gazir y a Menak sí aquí igual que tú el RC si sale en su día épico Lobo Raptor Skipper güey Lancer güey creo que cualquiera le podría hacer mucho daño güey sí cualquiera no sí la verdad o sea sí sí siento que lo veo o sea a comparación de Chuty al menos lo veo un poco más mortal pero no pero aún así pues no o sea no no me sorprendería que se fuera invicto de todas formas a la verga la letra sí los dos capas estamos hablando por la mierda sí 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 no pierde la verga luego por eso nos caemos mal iban a decir no güey a la verga y esto que perdí le puso una verga a todos además de que el el Chuty y Gazir cuántas veces se ha dado en USN y dónde más en Supremacía pero Gazir no tenía voz y estaba muy chiquito güey Simón acabó un faller Simón siento que a lo mejor USN por el cómo se dio y también Supremacía como que todavía no no pasaba esto que ya ha pasado muchas veces en España que sale alguien nuevo y luego toda la gente dice que perfectamente le podría poner una verguiza a Chuty y luego se lo ponen a Chuty y Chuty les pone una verguiza pero creo que todavía no se ha dado ese enfrentamiento en condiciones o sea ya se dio en USN pues ya se dio en Supremacía pero creo que por un lado en Supremacía Gazir todavía no le ha tomado como el a la verga este puto puede ganar a todo el mundo y en USN siento que pues por cómo se dio y porque privatizaron en el freestyle pues no como que la gente no le pudo poner mucha atención a esa parte como para ponerlo en ese pedestal entonces creo que si pasa en FMS siento como que Chuty podría volver a ponerse en modo Super Saiyan y ponerle un berguizón y si esa batalla se da en condiciones de que el que gane es campeón y es en la última jornada ¿no crees que el hecho de que Chuty esté tan cerca de lograr el cuarto campeonato genere un David Goliat? no es que la verdad siento que la gente es muy apática con Gazir o sea como hay que nele a la verga que ese puto pierda o sea al menos cuando le ponen a alguien que si de verdad parece que podría ganarle o sea sí siento que la gente se alegra cuando Gazir pierde no tanto como con Raptor por ejemplo que si lo manda mucho a la verga pero pero sí siento que pasa eso entonces o sea siento que cuando vaya a pasar como que va a llegar van a llegar estos típicos comentarios como de como de a huevo wey ya por fin le van a poner una verguisa a este vato perfecto entonces para cerrar yo me aferro a que veo más probable que Chuty pierda y se me hace más fácil ver a Asesino Invicto sí ok tú crees al revés ¿no? yo creo al revés perfecto lo importante ahora es tú que crees carnal déjamelo aquí en los comentarios vamos a estar leyendo tu opinión si crees que estamos un poco equivocados en algo compártelo siempre y cuando sea desde el respeto se agradece el like la suscripción y nos vemos a la próxima yeah yeah yeah